sesiones agendadas. No habíamos podido llegar a estos capítulos. Yo espero que en la próxima sesión podamos desahogar también ya los dictámenes con punto de acuerdo. De todas maneras, las intervenciones han quedado registradas. Adelante, diputado Manzur. Gracias. Con su venia, señor presidente. Compañeros diputadas y diputados, la posesión, portación, fabricación, comercio, importación y exportación ilícita de armas de fuego genera altos costos humanos y económicos y está asociada con múltiples formas de criminalidad y violencia. Las armas aceleran los conflictos, la delincuencia, la violencia en el territorio nacional y conducen eventualmente a la desintegración social. De acuerdo con la Organización de Estados Americanos, América Latina es la región del mundo con la mayor violencia armada, con 42% de los homicidios cometidos con armas de fuego. En este contexto, el combate al tráfico de armas y a los delitos que con ellas se cometen es un tema de trabajo que debe de ser central para esta honorable Cámara. Los registros de incidencia delictiva del fuero común que realizó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el año 2012 arrojan que entre enero del 2007 y noviembre del 2012 se cometieron en el país 53.312 homicidios y de estos, los reportados con armas de fuego se incrementaron en un 134% en el año 2012 en comparación con el año 2007. Asimismo, de conformidad con reportes elaborados, se menciona que México ocupe el lugar número 13 de entre 23 naciones del continente donde se han cometido más homicidios con armas de fuego. Por otro lado, y según estudios del doctor Ernesto Villanueva del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, solamente una de cada 300 armas en el país están registradas ante la Secretaría de la Defensa Nacional. La situación es crítica y deben de ser tomadas medidas urgentes. La obligación primordial del Estado es salvaguardar la vida y la inteligencia, la integridad de los mexicanos como parte de su compromiso con los derechos humanos. Para ello, se requieren prender acciones en todos los niveles de gobierno que pongan fin a la angustia que invade a miles de familias a lo largo y ancho del territorio nacional. Por lo que corresponde a esta soberanía, es necesario revisar de manera integral el marco legal que regula lo relativo a las armas de fuego, a efecto de llevar a cabo las medidas conducentes que permitan al Estado tener un mayor control en la materia y con ello disminuir lo que se ha convertido en los años recientes en la preocupación social por antonomasia. Actualmente, con la Ley de Armas de Fuego y Explosivos y con las demás disposiciones jurídicas aplicables vigentes, en los términos que se encuentran, no se ha logrado evitar que la posición, portación, fabricación, comercio, importación, exportación, almacenamiento y transportación de armas, sin la licencia respectiva, sea de los delitos que más comúnmente representan peligro para la sociedad, ya que se atenta contra la vida y la integridad corporal de las personas. En atención a ello, se propone reformar el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de influir e incluir en este los delitos de posesión, portación, fabricación, comercio, importación, exportación y actividades conexas de armas de fuego sin la autorización legal respectiva, a efecto de que el juez pueda ordenar la prisión preventiva oficiosa cuando se dé cualquiera de estas conductas delictivas. Asimismo, para lograr una mayor colaboración y coordinación entre la Federación y los Estados, en el combate de los delitos de posesión de armas de fuego, así como para garantizar una respuesta eficaz del Estado en este creciente fenómeno delictivo y dotar de mejores niveles de seguridad a los ciudadanos, es necesario otorgar competencia a los Estados de la República y a la capital para conocer y resolver sobre los delitos que nos ocupan a través de la concurrencia en la materia, por lo cual se propone adicionar la fracción vigésimo novena R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con estas reformas, lo que se busca es prevenir, inhibir y combatir los delitos que ponen en peligro la vida y la integridad de las personas, por ser las conductas que más dañan el tejido social. No podemos permitir que se sigan derramando más sangre de los mexicanos inocentes. Por ello, los exhorto a votar a favor de esta iniciativa que significa fortalecer la seguridad pública y fomentar la paz social. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, diputado.